De Androcero De Androcero voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarín Freshwood.com De Androcero voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarín El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan En el mar serían arena Como sacudía el jive A Chanchan le daba pena Limpia el camino de pajar Y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De Androcero voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarín De Androcero voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarín De Androcero voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarín Llego a Cueto, voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Marcané Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De alto cedro voy para Martané, y yo acuerdo voy para Mayari. De alto cedro voy para Martané, y yo acuerdo voy para Mayari. El restaurante. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir. Te quiero, te adoro, mi vida, ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán, y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán, que se dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Y hasta creerán como cuando estás conmigo. Solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán, que se dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Solo porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Oigan, compay. 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 No dejes el camino por coger la vereda. Oigan, compay. No dejes el camino por coger la vereda. Oigan, compay. Oigan, compay. Oigan, compay. No dejes el camino por coger la vereda. Oigan, compay.